¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Me da mucho gusto saludarles y de alguna manera extra futbolísticamente hablando, el resultado de lo de el fútbol, ya lo conocen, vamos a comentar, vamos a analizar, sin duda lo merece, sin duda lo merece el escudriñar un poquito este resultado atípico, increíble, de siete goles contra uno de Brasil, es decir, de Alemania en contra de Brasil, en una semifinal, no digna de una semifinal, pero más allá de el tema futbolístico, pues están empezando a ocurrir algunas situaciones socialmente preocupantes allá en Brasil como resultado de este marcador verdaderamente tremendo. En ese sentido, les quiero decir que después del quinto gol alemán en el primer tiempo, centenares de personas empezaron a correr desde las playas hacia las calles en una estampida que generó mucha tensión y pánico entre los entre los brasileños. Resulta que la goleada encajada por Brasil contra Alemania generó el día de hoy una enorme tensión en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde decenas de miles de hinchas seguían en directo las semifinales de la Copa del Mundo y estaban presenciando a su a su selección Brasil enfrentándose Alemania. Les digo que futbolísticamente hablando, regresando, es increíble que solo veintinueve minutos del primer tiempo, veintinueve minutos y el marcador ya era cinco cero. Después del quinto gol alemán, en este primer tiempo, centenares de personas empezaron de plano así a correr desde la playa hacia las calles, en una estampida que generó mucha tensión y pánico entre los brasileños que seguían el encuentro, los numerosos numerosos agentes de policía trataron de contener las carreras cuyo origen no estaba inmediatamente claro. Ha llamado muchísimo la tensión y hay personas que están preocupadas por el impacto digamos emocional, social, que esto puede llegar a tener. Recuerden que a pesar de las protestas que vimos allá en Brasil de manera anticipada y de cara a la inauguración del mundial por los gastos, por los estadios, por pedir que se invirtiera mucho más en los brasileños que en la cuestión del campeonato mundial de fútbol, no cabe duda y se ha demostrado que que Brasil sigue siendo un país pues muy fanático o como ustedes quieran el concepto que ustedes quieran utilizar del fútbol. Pues decenas de miles de seguidores volvieron a llenar el fan fest de Copacabana para seguir a la selección aunque poco antes de empezar el partido un fuerte aguacero había provocado que muchos abandonaran el recinto y la playa. Los goles alemanas enfriaron por completo el ambiente que ya había empapado el agua anteriormente como si fuera un mal presagio. Muchos seguidores empezaron a llorar, abandonaron resignados la 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 zona, pero repito, gusta reacción de una estampida tras la derrota en el quinto gol. Mientras allá en el estadio, pues después se dejaron de pasar esas imágenes en televisión o por lo menos yo no las vi, no estuve todo el tiempo pendiente del monitor, pero mientras veía que pasaban a personas llorando, en fin. ¿Cuál va a ser el efecto emocional, psicológico que esto pueda tener en la sociedad brasileña? He ahí, he ahí, la crítica que muchos han realizado, en ellos me sumo yo, de confundir patria con un equipo de fútbol, confundir todo esta alegoría patriótica de himnos, banderas, etcétera, para depositar en falibles jugadores de fútbol, los sentimientos de una nación. Ahí está la cuestión, el papel que sociológicamente y psicológicamente el fútbol de alguna manera juega al estilo también de como si fuera, digamos, la guerra, ¿no? Donde la gente se 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 pinta, se pintan las caras, van al enfrentamiento, las patrias, los colores, etcétera, donde se posita muchísimo de los sentimientos de una nación y del patriotismo mal canalizado, mal entendido, ¿verdad? Y vamos a ver lo que está pasando precisamente en Brasil. Aquí Roberto ya está tratando de establecer contacto con alguien que allá nos pueda más o menos narrar cómo, porque también me decía Roberto que no solamente aquí en Copacabana, en Río de Janeiro, sino en otros puntos de Brasil hay cierta tensión, ¿correcto? Así es, siguiendo las noticias por medio de Twitter, se reportaba también algunos disturbios tanto en Belo Horizonte como en Sao Paulo. En Belo Horizonte y en Sao Paulo, esto todavía no termina, pero obviamente Brasil ya está fuera, el día de mañana futbolísticamente hablando, Argentina contra Holanda, escuchaba yo en una estación europea a un brasileño que estaba haciendo un comentario en el sentido de decir que, fíjense lo que decían, ¿eh? Perdón, para los argentinos, decía este brasileño que mejor le ganara Argentina a Holanda, para que en el partido del tercer lugar se enfrentara Brasil en contra de la Argentina, porque consideraban que si se enfrentan a Holanda, que sería otra goleada en el tercer partido, ¿no? Es decir, no tercer partido, en el partido por el tercer lugar. Pero cómo muy fácilmente esta situación se pudiera llegar incluso a politizar. Repito, recuerden todas las quejas que hubo invertir tanto en este mundial, claro que eso está a nivel de las ganancias ya económicas, de los estadios, de las entradas, de la publicidad, de todo lo que rodea, comercialmente hablando, el mundial de fútbol. Pero esto también llevaba a la cuestión, como siempre que un país es cera y sobre todo de un país, en este caso como Brasil, que ha ganado la copa cinco veces, o países que anteriormente han organizado, no se diga, en 1934, en Italia, en Italia, donde se jugó aquel campeonato que ganó Italia por decreto de Benito Mussolini para buscar adhesión del pueblo italiano al señor este loquito del fascismo allá en Italia, ¿no? Benito Mussolini. Bueno, todo mundo busca, incluso Peña Nieto se la pasó hablando más de fútbol durante algún tiempo con la selección mexicana. Todos los políticos buscan aprovecharse de estas cosas deportivas. Pero ahora, ¿cómo va a estallar esto emocionalmente en Brasil? Es una sociedad madura para decir, demos la vuelta, no es la educación, no es la salud, no es el país de la energía, no es el país del transporte, no es el país de la economía, ¿verdad? Ese Brasil que estuvo en la cancha, punto, se terminó, un equipo de fútbol, ¿tendrán esa madurez para verlo así? ¿O seguirá manipulándose este sentimiento patriótico depositado en once jugadores vestidos con los colores nacionales? ¿Quieren opinar? Uno ochocientos cuatro noventa cero cuatro cincuenta, con mucho gusto. Uno ochocientos cuatro noventa cero cuatro cincuenta, si gustan sumarse a la conversación. Uno ochocientos cuatro noventa cero cuatro cincuenta, lo dije bien, uno ochocientos cuatro noventa cero cuatro cincuenta, si gustan opinar acerca de este tema, pero repito, lo estamos buscando relacionar con la situación social, con la situación de, esto para mí es peor que la cuestión de la llamada tragedia de 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 Maracaná, en aquel campeonato de fútbol en el cual bueno, Brasil llega a la final, llega a la final, y final pierde, pierde con con Uruguay, y le llaman la tragedia de Maracaná, pero si a fue yo, si aquello fue tragedia, digo, aquello fue competitivo, ¿no? No recuerdo ahorita Checo cómo quedó el marcador, pero fue una situación competitiva. En este caso estamos hablando de cinco goles, cinco goles, fue dos uno, ¿verdad? Dos uno de Uruguay, en la llamada tragedia de Maracaná, pero aquí estamos hablando de el país organizador del campeonato mundial de fútbol, con una tradición innegable, que no se va a borrar, por lo que ha ocurrido, este, el día de hoy. Algunos ociosos, bueno, no voy a decir nombres, pero son comentaristas deportivos, que se supone que son especialistas así en el tema, y alguno por ahí decía lo siguiente, para irnos a lo estrictamente futbolístico, decía que, que este, que bueno, que lo que pasaba es que esta selección trató de reencarnar al Brasil de mil novecientos setenta, al Brasil de los mejores Brasiles de la época, siendo que el fútbol ya ha cambiado, de hecho una, una comentarista española, pues también yo creo que se le fue la onda completamente, porque, no, perdón, no es comentarista español, esto lo decía una alemana, una alemana, lo leí, decía, es que estamos viendo un fútbol moderno, un fútbol moderno, en contra de un fútbol viejo, de los setenta, bueno, no sabe lo que dice, si ese fútbol viejo de los setenta, de aquella selección, de aquella selección, de Pelé, de Tostado, de Rivellino, de aquella selección que le ganó cuatro a uno a Italia en el mundial, esa misma selección, no hubiera ocurrido, esto, por favor, Dios mío, no hubiera ocurrido, pero en fin, vamos a lo que les estaba yo diciendo, y ahorita paso con llamadas de ustedes, vámonos con Víctor Mori, Víctor Mori se encuentra en Río de Janeiro, allá en Río de Janeiro, es donde precisamente les les hablaba yo de esta estampida, estas centenares de personas que empezaron a correr desde la playa hacia las calles en una estampida que generó mucha tensión y pánico entre los brasileños, en un estado de ánimo que francamente, bueno, vamos a ver con Víctor, este Mori, Víctor, muchas gracias por tomar nuestra llamada en Río de Janeiro, y estamos un poco preocupados, no por el resultado del fútbol, sino por el efecto social que esto pueda tener allá en Brasil, que llegó a la Copa del Mundo con muchas tensiones sociales, ¿qué nos puede decir y comentar al respecto, Víctor Mori? Gracias. Bueno, yo creo que efectivamente este resultado del partido puede afectar de alguna manera la situación política del país, tal vez a partir de mañana se haga más evidente el descontento, ¿no? La tristeza social de las personas, y no lo veo, no lo veo del todo mal, o sea, si probablemente Brasil hubiese ganado el partido y hubiese ido a la final, y si hubiese ganado a la final tal vez, probablemente el país estaría en júbilo, ¿no? Muy feliz y después del partido, del mundial, las cosas socialmente y políticamente volverían a lo normal, ¿no? Porque el mundial solo dura un mes, ¿no? Y después que acaban las cosas vuelven a lo normal. Yo lo veo tal vez, por un lado, le veo lado bueno al resultado que hubo hoy. Tal vez la gente deje de soñar un poco, ¿no? Y se ponga a pensar realmente en las cosas que pueden ocurrir. Ya escuchamos en medio del partido, y al final algunas explosiones, no sabemos si eran de cohetes, de cohetes de fiesta, ¿no? De fuegos artificiales, o si era de alguna otra naturaleza. Pero nosotros también estamos un poco preocupados por lo que pueda pasar a partir de mañana, o las próximas semanas. Hoy está lloviendo mucho en río, y tal vez eso haya aplacado un poco los ánimos de las personas que estaban con ganas de salir a protestar, en fin. Pero definitivamente, el lado positivo de todo esto es que la gente, pues, se dé cuenta de que esto solo dura un mes, y la copa acaba, y las cosas siguen mal. No veo que esto sea un buen efecto para Dilma, ¿no? Tal vez Dilma saldría más favorecida si Brasil ganase mundial. Si Brasil no lo gana, os quede en tercer lugar, como ya es de esperarse, probablemente no sea bueno para la política de ella, pero no sé, vamos a ver qué pasa. Por el momento solo hubo uno que otro tumulto en la playa de Copacabana, en el FIFA Fan Fest, en frente al Copacabana Palace, y hemos leído algunas noticias de unos que otros tumultos, pero nada grave hasta ahora, por lo menos. Afortunadamente, ojalá así sea, porque nos gustaría mucho que los brasileños se, pues, lo vieran como lo que es, ¿no? Uno se emociona, yo me emocioné, cuando México perdió allá con con Holanda, este, en cuatro minutos que se le fue la victoria a México con Holanda, ahí, pero termina el partido, habla uno un poquito ahí, que es un pretexto para la camaradería, para compartir con los amigos, pero se acabó la historia, ¿no? No es el México del petróleo, no es el México de los de la violencia, de los muertos en Michoacán. Usted, usted ve a a a la sociedad brasileña, madura en su mayoría, como para darle vuelta a la página, si me lo contesta, por favor, después de, después de la pausa, que ahí viene la pausa. Estoy en vivo desde Río de Janeiro con Víctor Mori, analizando la situación ahorita, el ánimo social allá en Brasil. No sabemos si la seguridad continuará igual, no sabemos si si los precios continuarán altísimos, como está por aquí, entonces, simplificando, creo definitivamente que eso va a repercutir a la hora de las elecciones. Muy bien, este, Víctor Mori, pues te agradezco muchísimo y te pido que estemos en contacto, ¿no? Ahora Brasil tendrá que jugar un 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 partido más, ¿no? En contra de Argentina o de Holanda, no sabemos. Exactamente. Sabremos mañana y va a ser tremendo, también no sé cómo va a reaccionar la gente en todo eso. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Víctor, este, Mori. Bueno, muchísimas gracias, sí, cuando quieran, estoy a su disposición. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias, Víctor Mori, analizando, yo creo que de manera muy, muy puntual, muy correcta, muy objetiva la situación y siente que el pueblo brasileño todavía no está lo suficientemente maduro. Regreso con las personas que están llamando, Luis, Adi, Andrés, un ochocientos cuatro noventa cero cuatro cincuenta. Amigos, si voy con sus llamadas, sus comentarios, sus reacciones, voy a iniciar con Adi, Adi, que nos llama de Miami. Nomás rápidamente les digo que aunque varios medios están señalando que se han producido algunos localizados disturbios en diferentes puntos de de Brasil, desde la cuenta de Twitter de la de la FIFA, se afirma que no ha habido revuelta de ningún tipo, eso dice la FIFA, bueno. Bueno, pero otros medios dicen, además de llorar la derrota del partido de semifinales, cientos de hinchas brasileños han salido a las calles de Sao Paulo y han quemado banderas de su equipo. Esto según apuntan algunos medios locales, dicen también que la policía, dicen unos medios locales, tuvo que utilizar gases lacrimógenos para dispersar ciertas protestas. También a las afueras del estadio en el que tuvo lugar el partido, se han registrado algunos disturbios, esto están diciendo también en Twitter, y de acuerdo con el diario El Universal, la tensión también se notó en la playa de Copacabana, esto ya ya lo estuvimos comentando y tuvimos un enlace en vivo en Rio de Janeiro. Adi nos llama desde la ciudad de Miami. Adi, gracias por llamar y muy buenas tardes. Buenas tardes, mira, yo estoy llamando porque parece que nadie nota, pero Brasil llegó bastante lejos, gracias al arbitraje, porque definitivamente está en Brasil, Brasil es el que llega a los estadios, parece que nadie se ha dado cuenta de que Brasil, aunque se ha sido un equipo muy bueno, este equipo que tiene Brasil ahora, no es que sea malo, pero no está a la altura de llegar a una semifinal, ha llegado porque los árbitros lo han ayudado, evidentemente gracias a que los árbitros lo ayudaron, y él no estaba a ese nivel con Alemania aquí, porque sí llegó, porque se lo ganó, iba a pasar esto, definitivamente iba a pasar, porque Brasil no está jugando, claro, en el juego pasado le quitan al capitán porque se preveía, se veía venir, que Alemania le iba a ganar, eso es para que Brasil le quede el consuelo de decir, no, como me quitaron el capitán, por eso perdimos, por una figura o dos, no se pierde, siete a uno. Claro. Eso era. No, pero mucha gente, Adi, mucha gente sí se ha dado cuenta de eso, de que este Brasil, no, 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 y lo de los árbitros, cierto, desde aquel partido con Croacia, realmente, aquella jugada que le obsequió el árbitro, y sí, sí se notó, se notó también un muy mal arbitraje con Colombia, y sí, ciertamente, pero, pero de ahí a esta, a esta masacre futbolística de llevar cinco goles en veintinueve minutos, híjole, eso sí es sorprendente realmente para un país que tiene de dónde, vaya, yo creo que si van a una playa y sacan a unos muchachos y los traen ahí a jugar, oigan, vengales a ayudar de una playa porque estos de plano parecían de mantequilla, ¿no? Cuchillo en mantequilla parecía Alemania. Es que yo, yo previé que iba a ser cuatro a cero, ¿por qué? Porque Alemania estaba muy fuerte y Alemania sabía que si no hacíamos de cuatro, la arbitraja no la iba a dejar ganar. Yo, 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 yo lo previé, Alemania va a salir a comerse a los brasileños porque, porque se está viendo que si no, y ellos, y también lo sabían que ya con Alemania, ni con arbitraja, ni sin arbitraja, era imposible porque Alemania es un equipo que está, vaya, si lo ve jugando comparado a lo que ha hecho Brasil, no hay comparación. Entonces, ¿qué era esperar? ¿Qué era esperar lo que pasó? Sí. Vaya, yo no pensé que fuera siete, yo pensé que fuera cuatro. Adi, nomás una pregunta más porque hay, hay muchas personas esperando, ¿a quién le va mañana, a Argentina o a, o a Holanda? Yo creo que Holanda, definitivamente yo veo a Holanda mucho más fuerte, Argentina tiene un buen jugador, pero un equipo, o un jugador o dos que tienen, no creo que, que se compare a a, a una, o sea, un equipo tan fuerte como Holanda, que tiene tres que son geniales, y, y de hecho, cuando Alemania vaya contra Holanda, yo le voy a Alemania porque siempre me ha gustado y lo veo como juega, pero yo creo que ahí entre Holanda y Alemania, ahí no sé, no sé qué va a pasar. Ahí se va a quedar. Bueno, gracias Adi, le agradezco muchísimo, de ahí mismo de Miami nos está hablando Luis, luego voy a continuar con Andrés, luego está hablando Mario, y también está hablando Ernesto, vamos primero con Luis. Buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes, Luis, gracias por llamar. Adelante. Felicidades por su, felicidades por su excelente programa, felicidades por haber seleccionado el enfoque este que ha tomado usted para el programa de hoy, y felicidades por haber invitado a Víctor Mori, que ha, que le ha dado más realeza al programa. Ah, hay un punto, eh, bueno, usted tocó, tocaron los puntos esenciales, pero hay un factor, y yo voy a ser breve, porque el programa es suyo, que son los efectos sociológicos y psicológicos que provoca esto. Entre todo, quiero decirme que yo soy amante del deporte, no soy enemigo, pero muchas veces los, los fanáticos del deporte llegan a decir que el fútbol es la vida, y yo creo que ahí es donde se provocan todos estos fenómenos políticos, donde los políticos se aprovechan de esa coyuntura, y donde los políticos y aquellos, no solo los políticos, los que manejan y se enriquecen y viven de esta historia, es donde hacen el azar, como decimos los cubanos. Y otro aspecto, precisamente por ser cubano, es de qué manera el deporte es lo que ha servido para un lavado de cerebro muchas veces. El lugar donde más se ve en Cuba, donde el pueblo no tendrá comida, no tendrá, pero tiene deporte. Es la famosa fase de pan y circo, ¿no? Y quizás en Brasil u otros países latinoamericanos no llegue a esos extremos, pero yo estoy convencido, sobre todo, viendo lo que pudiera lamentablemente pasar y crearse problemas ya trágicos debido a un absurdo que solamente no da más que un juego. Y yo quiero finalizar diciendo que uno de los más grandes intelectuales latinoamericanos, precisamente argentinos, Jorge Luis Borges, había dicho precisamente eso, de cómo el fútbol estaba estupidizando a la sociedad argentina, una sociedad de un alto nivel cultural. Cierto, cierto, dijo, dijo, dijo. Es mi opinión. Dígame, Rubén. No, sí, de hecho hay una frase ahí que de Borges, de Jorge Luis Borges, hay una frase, autor de la LEF, ficciones, entre otras obras importantes. Sí, señor. La frase de que, de que el, 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 los, ¿cómo dijo? El fútbol tiene éxito porque es un deporte estúpido. Algo así decía Jorge Luis Borges. Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. De todas maneras. Bien lo cita usted. Un punto, usted, usted como mexicano, puso el caso de de Peña Nieto porque no quiso hablar de otro país. Pero yo diría que se lo pueda adjudicar a cualquier gobernante latinoamericano. ¿Cómo se benefician de eso? Y, y mantienen a la población en una especie de de limbo, de absurdo, dándole el deporte. Sin embargo, no tienen nada. Lo, lo que pasó en Brasil al inicio. Y ahora, el lamento que se provoquen tragedias, espero que no suceda. Esperamos que no. Esperamos que no. Esperamos que no. Latinoamericanos tener un poco más de cuidado que la vida de Latinoamérica no depende de una pelota de fútbol. Muy bien, Luis, le agradezco muchísimo. Gracias por llamar. Voy a pausa. Regreso con Andrés, con Mario de Houston, Andrés de Texas, y Ernesto de Houston. Están para dar sus comentarios. Alguien por ahí colgó que llevaba tiempo esperando, si vuelva a llamar con mucho gusto. Les digo que voy a tener más adelante Antonio González para hablar de un tema, un tema de migración. Y luego a las cinco y media de la tarde, volveremos a abordar un poco el tema, pero con este ángulo, no solamente deportivo, sino todos estos vínculos que tiene el deporte ante las expectativas que se van generando en mucha gente, ¿no? De satisfacción. Es todo una cuestión, para mí, de psicología colectiva y de sociología del fútbol, de la que a todos los que nos gusta el fútbol, de alguna manera, por lo menos ante el televisor, cuando está jugando en equipo, que nos apasionamos. Yo mismo estoy ahí en eso, pero tengo la cosa de que termina aquello y hasta luego, ¿no? A la vida, a regresar a la vida, que es un paréntesis simple y sencillamente. Deseamos que eso sea para mucha gente en Brasil, porque recordarán que cuando aquella famosa tragedia de Maracaná y todo, vaya, hasta suicidios, ¿no? Personas que en un momento dado estén atravesando así alguna crisis emocional o alguna depresión, que como ustedes saben, no hablo de depresión, ¿de qué? Ahí estoy deprimido, ¿no? Hablo de una depresión como una enfermedad, que es el desequilibrio de neurotransmisores cerebrales, dopamina, etcétera, todo aquello, ¿no? Que es un misterio todavía, ¿no? Pero que evidentemente hay muchas de esas cosas. Y personas que de repente se vean atrapadas, que hayan generado expectativas en torno a un partido de fútbol y con problemas depresivos y cosas de ese tipo, y de repente ver así llorar y asociándolo a a lo patriótico. Es muy delicado, ¿no? Muy delicado. O sea que la labor de los medios en este momento allá en Brasil, acostumbrados a ganar y a no perder de esta manera, 7-1, no perder de esta manera, pues se puede perder, son seres humanos, ¿no? Pero fue de esta manera. En fin, ojalá que no trascienda al ámbito de lo social. Bueno, estaba Mario, Mario colgó, no sé qué pasó con Mario. Está Andrés, que nos habla de Texas. Adelante, Andrés. Muy buenas tardes de salud aquí en la ciudad de Houston, Texas. Soy del sureste de México, y me causó mucho curiosidad el comentario que hiciste y me gustó, pero, ¿sabes? Hace muchos años el señor José María Morelos y Pamón escribió un ensayo llamado Sentimientos de la Nación, hablando de los primeros, primeros a México españoles que se quedaron en nuestro país. Creo que la gente ha perdido un poco sentido de pertenencia, y ha confundido mucho esto, este asunto del fútbol. Yo pienso que lo que nos debe de preocupar es la agenda, la agenda nacional de nuestro país, o de nuestros países, y hacer, hacer mejores ciudadanos, porque eso es lo que nos va a llevar a una mejor sociedad. Estamos en una sociedad que está, que está conduciéndose en sentido contrario, está atendiendo a cosas que no debe atender, y recuerde esto, que esto es algo que la sociedad está viviendo en una situación como de histeria y descontento social, y esto aunado a todo lo que está pasando, puede ser peligroso. Es algo apocalíptico, algo que va a pasar, es ineludible, los hombres van a ir siendo engañados, van a ir de mal en peor, y vamos, yo creo que nos debe preocupar más los otros países, que realmente necesita la ayuda, por ejemplo, yo soy del sur de México, tenemos problemas gravísimos ahorita en el sur del estado de Veracruz, México, Dios es originario, y la gente le vale un sobrano pepino lo que está pasando, les importa más el fútbol, tenemos países latinoamericanos que están en una, en una, al borde de unos estalleros sociales, y a nadie le importa, está todo el mundo enviozado con el fútbol, y para mí es preocupante, yo creo que nuestra atención debe ser eso, le escucho por la radio. No, no, tiene, permítame tantito, tiene mucha razón Andrés, comparto mucho lo que está diciendo, mire, por ejemplo, ahorita, recientemente, déjeme buscarlo por aquí, porque el dato, por ejemplo, el deporte es el tema del que los españoles se consideran mejor informados, fíjese nada más que, esto ustedes los pueden encontrar en un periódico que se llama público.es, y aquí tengo la nota de lo que usted dice, ¿no? El deporte es el tema de lo que los españoles se consideran mejor informados, dice, el barómetro de S, de C y S, destaca que menos del treinta por ciento de los ciudadanos hacen deporte en su tiempo libre, eh, Real Madrid, Atlético, y Barcelona, los clubes que despiertan mayor simpatía, y luego dice, el último barómetro que ha elaborado el Centro de Investigación Sociológica, tenía un apartado especial sobre deporte y sus hábitos de consumo. En él destaca que el deporte sigue siendo uno de los temas punteros de los que se informan los españoles más, y de lo que más tienen en sus conversaciones. ¿Cómo andaremos en ese sentido en México? ¿Cómo andaremos aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo andaremos en el mundo? Yo le puedo asegurar, Andrés, que hay gente que se sabe ahorita de memoria todo de este mundial, todo, todo, pero que seguramente, si les pregunta, díganme exactamente dónde queda Irak en la geografía, dónde queda Gaza, por ejemplo, que ahora hay gran tensión nuevamente allá, Israel, Gaza, los palestinos, ¿cuál es el origen del conflicto? La gente no sabe. Yo le doy una pregunta, este, hace como, espera no meterme en problemas, hace como quince días, dijeron en los medios de comunicación, no parece escrita ningún medio de comunicación, nada más dijeron que en la ciudad de Reino de Santa Maulipas, en realidad fueron 160, y yo quisiera saber, ¿a dónde está, realmente está coartada nuestra, la libertad de expresión en nuestro país? Eso es lo que nos debe de interesar, que nuestros pueblos gocen, gocen de paz, de bienestar, que nuestras familias puedan vivir seguras con, con toda la libertad del mundo, porque eso realmente es lo que nos debe de interesar, y yo estoy muy preocupado, yo soy, soy tan orgulloso y tan bendecido de ser mexicanos, pero a mí me preocupa más, más estas cosas y que, y que Dios tenga misericordia de nuestros países, porque al final de cuentas. Muy bien. Él es el único juez y autor de todas las cosas. Ándele pues a Andrés, le mando un fuerte abrazo hasta Houston, un saludo a todos los paisanos, y digo paisanos, oiga, muchas gracias, y cuando digo paisanos, digo latinoamericanos, eh, latinoamericanos en general, y si me apuran, como decía Gibran Jalil, Gibran, toda la raza humana es mi tribu, regreso. Se, se me ha olvidado decirles que, bueno, gente que me está preguntando en las redes sociales, ¿qué pasó? ¿Está el béisbol? Pues sí, está el béisbol, aquí en Los Ángeles, en Nueva York, en otras partes, estamos, estamos bien en cuanto al programa, pero aquí en la diez veinte, ciertamente están transmitiendo el béisbol, bueno, pues entonces ahí, ahí yo no tengo nada que hacer, ni puedo hacer nada, les digo a las personas que me están escribiendo en las redes sociales, ya les contesté por ahí algunas, ¿no? Hay otras personas que estaban llamando para este tema del análisis sociológico del fútbol, está José en Texas, está Ernesto en Houston, a las cinco y media de la tarde hora de Los Ángeles, voy a decir como en casi una hora y algo, no, perdón, ¿en cuánto? En treinta minutos. En treinta minutos voy a regresar al tema, ¿eh? Voy a regresar al tema, perdón que ahorita no pasen sus llamadas, pero rápidamente voy a ir con Antonio González, del Instituto William Velásquez, y voy a ir con Antonio González porque el presidente Barack Obama está pidiendo tres mil setecientos millones para afrontar lo que presentan los medios como la crisis de los niños migrantes, la crisis de los niños migrantes, bueno, rápidamente antes de ir con Antonio, vamos, bueno, ¿para qué quiere este dinero el presidente Barack Obama? ¿De qué manera va a enfrentar la crisis de los niños migrantes? Les doy nomás el primer dato, mil cien millones para la oficina de inmigración y aduanas ICE para cubrir el gasto de transporte de los niños detenidos en la frontera, aumentar las detenciones y deportaciones de adultos con niños, etcétera, por ahí va. Cuatrocientos treinta y tres millones para la oficina de aduanas y protección de fronteras para cubrir los gastos de personal e instalaciones relacionadas con las detenciones de los niños. Sesenta y cuatro millones para el departamento de justicia para contratar a cerca de cuarenta equipos de jueces adicionales, en fin, pero hasta ahí, todo esto que está pidiendo el presidente Barack Obama, lo que le llaman para afrontar la crisis es afrontarla, repito, desde un punto de vista meramente policiaco, de frenar, de tapar, muros o como usted le quiera llamar, muros humanos, jueces, etcétera, pero repito, una vez más es atacar el problema en el efecto, jamás en la raíz, no se está viendo la raíz del asunto. Antonio González, gracias por aceptar nuestra llamada telefónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya di yo aquí algunos datos, Antonio, sobre esto, ¿cómo ves tú lo que está pidiendo aquí el presidente Barack Obama? Pide al Congreso tres mil setecientos millones para afrontar la crisis de niños migrantes, ¿cómo la ves tú? Bueno, yo lo veo como como todo con la política pública migratoria, todo siempre sale como monstruo de tipo Frankenstein, unas partes buenas y muchas partes malas. Obviamente el gobierno federal americano requiere más fondos, más recursos para cuidar, tomar cuidado de esos niños y las madres. Esto es obvio y lo apoyo, pero a la vez meten más dinero para recursos y hablamos de un dineral, estamos hablando de billones de dólares, miles de millones de dólares, para más recursos, como dices tú, policíacos. Entonces, para mí esto es, no es, no es necesario, mira, los inmigrantes, niños, los refugiados, más, más, más preciso, ellos no estaban huyendo, ellos se presentaban a las a las autoridades. Entonces, ¿por qué hay necesidad de más infraestructura? Además, hay más que mil millones de dólares en el propósito de Obama para la cuestión de las causas, raíces de la crisis. Y tengo entendido, sospecho, más bien, que los gobiernos centroamericanos, atrás de la cortina, negociaban duro para, para un dinero para apoyar, eh, eh, países que, que estén en crisis. Yo acabo de regresar de El Salvador, que probablemente es en mejor, eh, situaciones, mejor situación que Honduras y Guatemala. Acaba de regresar de la inauguración del presidente de FMLN, a Salvador Sánchez Serena, ya, y es, tú sabes, ellos tienen una, un plan para rescatar el país, por lo menos. Sí. En Honduras y Guatemala, olvídaselo. Olvídaselo. No, no, Antonio, perdón, perdón que te interrumpa, este, viene, viene una pausa ahorita, regreso contigo en el bloque íntegro. Entonces, sí, interesante lo que nos estás compartiendo de que el Salvador con Sánchez Serena ya tiene un programa muy concreto, Honduras anda por la calle de la amargura, y de hecho, hay que decirlo, desde que sacaron en pijama a Mel Celaya, y lo echaron a tirar a Costa Rica, todo eso cuenta, ¿eh? En lo que, en el relajo que hay en Honduras. Regreso con Antonio González. Gracias, Antonio González, por esperar la pausa. Estoy de regreso contigo, Antonio González, te interrumpí para ir ahí adelante. No, no, este, nomás comentaba de que tengo algo de de esperanza porque por lo menos en El Salvador hay un gobierno popular, progresista, que tiene un plan para por lo menos controlar su territorio nacional. En Honduras y en Guatemala hablamos de estados fracasados, hablamos de estados donde los narcocarteles podrían controlar hasta más territorio rural que el mismo estado guatemalteco y el estado hondureño tienen bajo su control. Son situaciones serias, y por eso yo no refiero a esa crisis como una crisis migratoria, migratoria. Es una crisis de refugiados, y nosotros como país, Estados Unidos, deberíamos tratárselo así, con, y tenemos leyes que guían el trato de refugiados, y hay convenios internacionales también que guían el tratamiento de refugiados. En ese sentido, yo creo que el presidente Obama está fracasando, tiene un grave error en la lógica de su discurso, porque sigue enfatizando que es una crisis migratoria. No la es, es una crisis de refugiados. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si me permites compartir contigo y con la audiencia una analogía. Si tú de repente estás ahí en un bosque o algo y a la distancia empiezas a ver fuego, fuego, no ves nada abajo, pero ves fuego. Digo, perdón, ves humo. Bueno, significa que hay fuego. Entonces, de nada sirve que le soples al humo, o que trates de que el humo no se vea, sino que a fin de cuentas lo que hay que atacar es el fuego. Para mí es exactamente lo mismo. Esta crisis humanitaria de refugiados, si nada más atacamos en el efecto que es el humo, que es los muchachos o los niños aquí, bueno, vamos a ver cuál es el fuego que está causando que estos niños vengan para acá. No sé si me explico con la analogía. Sí, me llega totalmente. Estoy de acuerdo contigo, Rubén. Y tengo un propósito. Yo creo que deberíamos hacer un llamado o juntar con los que están haciendo el llamado de que el presidente Obama debe de visitar la frontera. Desde lejos, tal vez su discurso es demasiado legalista, demasiado distante de la crisis actual que nuestra gente está viviendo en la frontera. Y, bueno, es una crisis internacional y requiere que el presidente vaya a ver en persona la crisis humanitaria que él está mal clasificando como una crisis migratoria. Es una crisis humanitaria de refugiados. Sí, sí, porque nadie puede construir un paraíso estando rodeado de infiernitos. Y el presidente Barack Obama tendría que entender lo que entendió cuando era candidato. Y digo esto porque él me dijo que estas políticas económicas de estos tratados de libre comercio, ¿cómo se han planteado? No digo que el libre comercio sea malo, pero estos tratados, ¿cómo se han planteado y que se siguen extendiendo? Estaban perjudicando, estaban generando migración. Él me lo aceptó muy bien. Ahora como presidente se le olvidó. Ya no lo tiene claro. Y siguen con esa misma política. Entonces, ¿por qué no cambiar aquello para atacar el incendio, el fuego de abajo? Siguen con lo mismo, Antonio. Ahora siguen. Ahora viene el Trans-Pacific Partnership, que nos vienen a echar encima, que va a beneficiar a muchos, sí, corporativos, etcétera. Pero esto, entonces, no puedes construir un paraíso estando rodeado de infiernitos. Lo mismo que está pasando en África. Estas avalanchas de africanos que tratan de entrar a Europa a través de Melilla y la otra ciudad, ¿cómo se llama la otra? Melilla. Bueno, no, la Perusa en Italia, ¿no? Pero la otra ahí. Que están tratando de entrar desesperadamente. Es parte de lo mismo. Hay un primer tiempo para utilizar términos futbolísticos. Y si nada más ves los penales o el segundo tiempo, pues no entiendes qué pasó en el primer tiempo de la migración forzada. Y creo que aquí los grandes, estos políticos, no lo están viendo este estimado Antonio González. Bueno, la verdad es que con Centroamérica tenemos una historia tan intensa de que es imposible. Tendríamos que estar ciegos a no ver la verdad de nuestra relación Estados Unidos-Centroamericana. La verdad es que las comunidades centroamericanas que residen hoy en día en Estados Unidos son básicamente consecuencias de las políticas militarísticas de los Estados Unidos durante los ochentas. Uno. Entonces, no habría. Tú te acuerdas, Rubén, no había comunidad guatemalteca, nicaragüense, hondureña, comunidades estadounidenses en los Estados Unidos durante, si te vas dos generaciones para atrás. No existían. Se crearon a través de las políticas intervencionistas de los Estados Unidos en los procesos sociales centroamericanos durante los ochentas. Uno. Dos. En las noventas y en los dos miles. Mira, tuvimos los acuerdos de libre comercio que básicamente funcionaron a desplazar sectores rurales en Centroamérica, esos sectores rurales. ¿Qué pasaron? ¿Qué pasaron con ellos? Una parte se fue de inmigrante, otra parte se fue o se fueron integrados al sector narcocartelista. Y en tercer lugar tenemos esa guerra contra drogas que básicamente creó un mercado negro gigantesco de centenares de billones de dólares. Y ese mercado negro es la que ha producido la segunda guerra en Centroamérica y en México también, pues. Entonces, para mí es imposible estar un americano, soy ciudadano americano, tú sabes, nacido acá en Estados Unidos, es imposible entender cuando personas echan la culpa a presidente Obama por su proyecto DACA o a presidente Bush por su proyecto de ley humanitario durante dos mil ocho que fue aprobado para esa crisis. Esa crisis tiene raíces profundas en las políticas públicas, americanas hacia Centroamérica, que tiene ya tres décadas. Perdón, me llegó otra pausa, nos quedamos en el análisis que estás haciendo de las políticas públicas de esos años y los efectos que está teniendo ahora que lo estamos viendo en estos niños. Regreso con Antonio González del Instituto William Velásquez. Estamos aquí de regreso y Antonio González, regreso contigo. Te interrumpí nuevamente para ir a la pausa, se va rapidísimo el tiempo. Perdón, adelante. No, simplemente yo resumía las condiciones históricas que nos han llevado a este punto. Yo siempre explico los eventos sociales en términos de las causas últimas y las causas próximas. Esa crisis tiene raíces en tres décadas de políticas públicas realmente malísimas de Estados Unidos, daninas de Estados Unidos hacia Centroamérica. Lo que nos lleva a ese punto. Quería señalar, porque no quiero ser una persona pesimista de que hay un contraejemplo de algo bueno que está pasando en Centroamérica y esta es la realidad nicaragüense. Tenemos el ejemplo de Honduras, Guatemala y El Salvador, donde la crisis está vigente, pero en el país vecino, Nicaragua, que es después de Haití y Honduras, el tercer país más pobre en las Américas, que realmente está creando trabajos, es estable, no está echando ni inmigrantes ni refugiados en grandes números y tiene una situación muy positiva en cuanto a la inversión extranjera, etcétera. Y Nicaragua ha tomado un sendero distinto comparado con Guatemala y Honduras y El Salvador. Nicaragua no ha buscado insertarse en la economía norteamericana, sino ha tratado balancear relaciones no solamente con el norte, con sus países vecinos, pero también con el sur, con China, con Venezuela, con Brasil. Y yo acabo de estar leyendo un documento muy interesante de que este año se va a iniciar la construcción del segundo canal, igualito a lo del canal de Panamá, en Nicaragua, que será el vía de transporte más eficaz, más grande, más importante de los países y economías del oriente hacia la costa de Estados Unidos y de América Latina. Muy, muy, muy interesante. Entonces, sí es posible desarrollar su país, aunque esté pobre, si tienen distintos proyectos de liderazgo, distinto proyecto económico, distintas alianzas internacionales. Y Nicaragua, bajo el liderazgo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el presidente Daniel Ortega, ha mostrado en la práctica que no tiene que estar víctima de la crisis constante de la pobreza y de la emigración y de la dependencia hacia los Estados Unidos. Muy interesante. Ya me pusiste a estudiar, porque yo he perdido de vista Nicaragua en los últimos tiempos. Realmente me voy a poner a estudiar por estos datos que nos estás proporcionando. Y Costa Rica, Costa Rica que sí tiene incluso un tratado de libre comercio, etcétera, y como que sí está más alineado con la política de Estados Unidos. Y Costa Rica, pues también se salva de toda esta situación, ¿no? Sí, pero Costa Rica es muy distinto. Costa Rica, la verdad es que nunca era un país pobre en el sentido centroamericano. Hay razones históricas para eso. Uno, Costa Rica es un país de europeos, básicamente. Lograron eliminar su población indígena desde hace 150 años una de las matanzas de los indígenas. Entonces, Costa Rica siempre llevó inmigrantes españoles para poblar su territorio. Uno. Dos. Había una reforma agraria importante en Costa Rica desde hace 150 años. Costa Rica vuelve siendo de los pocos países latinoamericanos donde sí hay campesinos con tierra. Muy interesante. O sea, que en Guatemala una reforma... ...de los pocos países latinoamericanos de la tierra. Y finalmente Costa Rica eliminó su ejército desde hace 60 años. Entonces, no es país militarista, no es país de campesinos sin tierra. Y es básicamente como Argentina, pues. En el sentido de que es racialmente hablando, el país es europeo casi. Es distinto, sí. Y privilegiado con la naturaleza porque es bellísimo la biodiversidad que hay y con programas muy serios ecológicos de preservación de la naturaleza en Costa Rica. Sí. Una población pequeña, pues. Una población pequeña. Hablamos de dos millones de personas nomás. Es la población más pequeña de Centroamérica, sin duda. Entonces, quería señalar, Rubén, otra cosa, hablando más dentro del marco norteamericano, de que vamos a ver una batalla en el Congreso. El presidente Obama, como ya hemos... Viene una nueva pausa. ¿Por qué no me dejas esto para después de la siguiente pausa y tu conclusión? La batalla que viene en el Congreso. Muy importante. Hablando con Antonio González de el Instituto William Velázquez, que de acuerdo ya hace algún tiempo con la revista Time, figuró como el hispano más influyente en los Estados Unidos en su momento, te declaró la revista Time. Regreso con Antonio González. Bien, estamos de regreso, amigos, y vamos con Antonio González para que nos hable de la pelea que viene política y en el Congreso y el presidente Barack Obama de cara a todos estos asuntos y la conclusión, pues, de Antonio González. Gracias. Adelante, Antonio. Bueno, como ya hemos mencionado la respuesta del presidente Obama, yo lo clasifico como una respuesta a Frankenstein. Una parte buena, apoyo para los países centroamericanos, con varias partes malos, más infraestructura policiaca en la frontera, etcétera. Un tratamiento de inmigrante en vez de refugiado hacia los niños en la frontera. Pero también el presidente ha manifestado una respuesta en el área de políticas públicas en Washington, D.C., donde él dice textualmente que quiere alterar o cancelar un proyecto de ley bipartidario aprobado en 2008 de parte del presidente Bush y los demócratas y republicanos en el Congreso, que básicamente dijo que había que tratar diferente a los inmigrantes, mujeres y niños en la frontera, indocumentados, inmigrantes indocumentados en la frontera, con un trato especial, etcétera, etcétera, jurídico, sobre todo los que no están ni de México ni de Canadá. Por supuesto, ya se entiende todo que si eres de México te tratan como perrito. Aparte de eso, los centroamericanos, los demás países, a través de esa ley daban mejor tratamiento, un proceso, la posibilidad de distintas acciones diferentes que la deportación. Entonces, el presidente Obama quiere cambiar ese proyecto de ley. Es ley, no es proyecto de ley, es ley. Y hay demócratas poderosos, demócratas poderosos que no están de acuerdo, como el Bob Menéndez, senador de New Jersey, como la senadora Dianne Feinstein de California. Esos son de los más poderosos que hay en el Senado, que no están de acuerdo en el eliminar el trato preferencial para niños y mujeres. Y yo se los doy un aplauso, porque realmente ahora es tiempo que nuestros representantes en Washington, D.C. actúen de acuerdo con la visión que ellos nos dicen cuando quieren nuestro voto que tienen, que es proteger niños, proteger mujeres. Es necesario. Entonces, va a ser una bronca, una pelea, una batalla. Vamos a ver quién es quién. Quién se mantiene fiel a sus principios y su visión cuando la presión está fuerte de parte del presidente. Y quiénes dicen, o quiénes que se rinden al presidente por la presión. Y eso va a pasar muy pronto. Pues sí, y la importancia de las elecciones intermedias de noviembre con todo este panorama, pues también cruciales, ¿no? Tú, ¿qué tanto a través de esta organización, William Velásquez, pues fomentan el voto y la participación de que la gente se meta, ¿no?, a la política, ¿no? Crucial, ¿no?, las elecciones de noviembre. Nosotros fomentamos el voto a través de nuestro grupo hermano, el proyecto de registro de votantes del suroeste, el CEVREP, que hoy en día, este año, está celebrando su cuarentena, cuarentena aniversario, como el grupo más importante, más histórico del voto latino. Pero mira, te voy a decir la verdad, Rubén, va a ser duro. Va a ser duro, porque en este año, en los años interinos, la raza tiende a votar menos que en los años presidenciales. Y tenemos un gran desafío enfrente de nosotros, porque en los años presidenciales no se dan los recursos financieros como se lo dan durante los años interinos. No hay dinero como hay en los interinos presidenciales, pero tenemos que enfrentar ese desafío y movilizar a nuestra gente para que defiendan los principios y los derechos humanos de los inmigrantes y para que nosotros nos defendamos como comunidad sumamente importante, como americanos, como americanos somos parte de este país y nos tienen que respetar. Antonio González, te agradezco muchísimo tu participación en este día sobre este tema tan importante, crucial y tan delicado ahorita de la historia de los Estados Unidos y de Latinoamérica. Gracias. Gracias, Rubén. Siempre un placer. Gracias, Antonio González, amigos. Entonces vamos a ir a una pausa. Por aquí me dicen en redes sociales. Bueno, ya no me da tiempo de decir lo que me está diciendo aquí en redes sociales, pero, en fin, vamos a la pausa y regresamos. Ya voy a tener aquí a Ricardo Moreno, que lo tenía programado para esta hora, pero ahí hay un par de llamadas. Déjenme sacar la que lleva más tiempo esperando. ¿Qué es este? ¿Quién lleva más tiempo esperando? A ver, rápido, por favor, Ernesto, su comentario, y luego voy con José y luego con Ricardo Moreno. Buenas tardes, Rubén. Si con respecto al fútbol, ¿qué están hablando? Sí, lo pronóstico de Brasil, yo lo dije, que era de 4 a 5 a 0. ¿Te das cuenta? Sí, sí. La muchacha que habló de Miami, pues, comentadista deportiva. Lo que pasa es que tenemos un comentadista deportivo en español, que es un máximo, dando pronóstico. Bueno, si tú miras el fútbol o el deporte, saca la gente o el deporte que va a llegar al final, se saca cómo está especializado técnicamente en ese deporte, y la otra habilidad que se mira es físicamente cómo están las personas. Y cuando tú miras esa estructura, físicamente los que mejor estamos ahí resistentes, que pueden aguantar y resistir fuertemente físicamente y técnicamente, vas a mirar que es la escuela alemana y la holandesa. La Argentina es un equipo mediocre físicamente, están muertos. Ellos técnicamente tienen a Messi y a dos más. No pueden llegarle nunca a Holanda más, nunca. No tienen resistencia, no tienen capacidad física, y en la técnica tampoco lo pueden superar con Messi y con un hombre. Entonces, cuando tú haces esa ética, claro que tú sabes que Brasil cuando llegue con un rival como Holanda, como Alemania, yo les voy a aplastar, yo les llaman de 5 a 0, 4 a 0, y va a salir bien. Le echaron 7 a 1. Pero de eso Brasil lo ayudan porque lo echan por un equipo, por un grupo mediocre, igual que Argentina. Por eso llegan ahí. Por esa gente, si juegan en otro grupo, hubiesen estado eliminado hace latísimo Argentina y Brasil lo hubiesen estado eliminado. Lo ayudaron porque la Europa era en Brasil y Argentina lo ayudan por el Papa, porque el Papa tuvo intercedida, bueno, te hice para allá, habló. Gracias a los argentinos que ven en ese Papa y los brasileños. Gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto. Déjame pasar con José y luego ya paso con Ricardo y ya nos vamos a casi todo el programa con Ricardo. Adelante, José. Gracias, señor Rubén. Sí, mire, lo que usted preguntaba, que qué pasó con Obama cuando llegó a la presidencia, lo mismo que las buenas invenciones que hay. Hay automóviles que funcionan con aire, con compresoras de aire. Hay automóviles que funcionan con agua. Hay eléctricos que solo están subiendo más. Pero antes de experimentar a los automóviles a gasolina, fue primero un carro eléctrico el que funcionó en el mundo y se desechó. Eso es lo que le pasó a Obama. Están rechazando y haciéndose ciegos de las mejores propuestas que benefician a la humanidad. Cuando él llegó a la presidencia, le pintaron, él pintó una a blanco y negro y le enseñaron que los colores van del blanco y negro y en medio hay rojo, amarillo, verde y demás. Y lo hicieron cambiar de opinión por la fuerza. Entonces, es imposible que un presidente se haga el ciego, sordo y el mudo y que le aten las manos si ni siquiera su mismo congreso muchas veces le apoya. Entonces, estas invenciones, inclusive a los inventores, lamentablemente, entrecomillados y subrayados, murieron en accidentes y muchos son americanos. Entonces, estas invenciones, les repito, estamos vendidos ante una oligarquía, ante un imperialismo que se rige desde Medio Oriente y nosotros somos los que pagamos las consecuencias. Lamentablemente, y el fútbol se usa, se usa como cualquier otra cosa para mover a las, como nos llaman, masas. Lamentablemente, mi opinión. Gracias, señor. Gracias, José, que nos ha hablado de Texas. Bueno, pues ya ve, es que iniciamos con todo esto. Ya está Ricardo Moreno, hombre. Ricardo Moreno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Moreno. Un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, vamos primero a empezar con la parte estrictamente de lo que es el fútbol, un juego, una actividad deportiva, ¿verdad? Dentro de la cancha, etcétera. Deportivamente hablando, antes de que pasemos un poquito a lo social, en fin, lo que quieras comentar del tema, dado que hemos hablado. Pero, este, tú dijiste que iba a ganar Alemania y que a Brasil, tal como lo dijo Ernesto, también lo dijo, que nos acaba de llamar, sí lo comentó, ¿no? Pero, vaya, jamás nos imaginamos, creo yo, que tan jamás te imaginaste que al minuto 29 fueran 5-0, ¿no? Vaya, parecía, parecía que sea un entrenamiento de Alemania en contra de un equipo de Quinta y de Brasil que sacaron de Copacabana, ¿no? Sí, fue, fue una masacre, fíjate. Yo me atreví a pronosticarlo ayer, aunque, como te dije, fuera del aire, yo nunca imaginé una diferencia tan grande. Yo esperaba una Alemania venciendo a Argentina un 2-1 y quizás hasta imaginé un tiempo extra, ¿no? Algo así, pero nunca imaginé esto que, bueno, que todos presenciamos. Una masacre futbolística, ¿verdad? Bueno, yo no soy experto como entrevista deportivo, eso se lo dejo allá a tus colegas de Univisión, pero sí me atreví a decir porque Brasil no había demostrado el fútbol al que nos tiene acostumbrados en ninguno de los juegos y obviamente ayudó el arbitraje mucho a Brasil, especialmente el juego contra México y, bueno, y otros. Y yo de medio de Roma decía en Twitter que debieron haber llamado al árbitro de España para que quitara el segundo, la segunda parte del tiempo, el mismo que el juego contra Colombia. Oye, yo te confieso que así, en términos ya, yo lo estaba viendo con mi hijo y, híjole, yo dije, ¿por qué no lo hacen aquí como el Vox, ¿no? Ya, paren la pelea, ¿no? Paren la pelea, por favor, porque yo creo sinceramente que incluso Alemania, yo no sé si los jugadores o les dijeron ya bájenle, pero si aprietan el acelerador los alemanes, le pudieran haber metido doce o algo así, o sea, era algo escandaloso, irreconocible para mí lo que estaba haciendo Brasil en la cancha, irreconocible. Bueno, y algo que también que tenemos que entender que Alemania es uno de los grandes países del mundo de la tradición futbolística. Lamentablemente, nosotros, aquí en los Estados Unidos, en América Latina, no nos enteramos mucho porque, por supuesto, las grandes corporaciones y la publicidad, primero una época eran los equipos italianos, tú te acuerdas, ¿no? La década pasada, luego ahora en esta década han sido los equipos españoles, el Real Madrid, Barcelona, etcétera. Pero déjame decirte, si me permite, Rubén, yo soy de Venezuela y Venezuela es un país de béisbol. Nosotros tenemos 86 jugadores en las grandes ligas más que cualquier otro país latinoamericano, aunque Puerto Rico y República Dominicana también, por supuesto Cuba, pero aunque los cubanos no juegan aquí. Lo que quiero decir es que yo estando en Venezuela, siendo un niño de 8 o 10 años, quien le enseñó el amor por el fútbol, por el soccer, fue un alemán, hijo de inmigrantes alemanes que llegaron a Venezuela y uno de ellos se casó con una tía mía, con mi tía Rosa. Entonces él tenía el manual del fútbol y yo veía que él siempre estaba pegado de la televisión mirando el fútbol y él es el que me empezó a enseñar de niño, ¿verdad? Y a aprender a tener este amor. Oye, llega una pausa, perdón que te interrumpa. Te interrumpo, vamos a la pausa. Pero con todo y eso la historia futbolística de Brasil es superior a la de Alemania, sin duda. Regreso contigo. Regreso contigo. Yo realmente tampoco que jugué fútbol y todo, no estoy metido en todo, pero lo que más estoy yo viendo, mira, por ejemplo, ahorita estoy viendo una imagen del periódico El País de Uruguay donde tiene una foto donde está llorando David Luis y dice David Luis, bueno, dice, jugadores, perdón al pueblo. Ya quisiera yo escuchar esto de muchos políticos, Ricardo Moreno, perdón al pueblo, perdón al pueblo, perdón. Bueno, David, a fin de cuentas perdieron en una cacha de fútbol. ¿Qué les pasó? Yo no sé. ¿Quién tuvo la culpa futbolística? Yo no sé. Pero le están pidiendo perdón al pueblo. Y luego presentan aquí un Twitter de la presidente o presidenta, como dicen, Dilma Rousseff, estoy muy triste por la derrota. Dice, después de, minutos después de la primera semifinal del Mundial donde Alemania vapuleó a Brasil en una goleada 7 a 1, la presidenta Dilma Rousseff se expresó a través de su cuenta de Twitter y dice, al igual que todos los brasileños, estoy muy, muy triste por la derrota. Escribió, agregó que lo siente inmensamente por todos nosotros, hinchas y jugadores. Me parece muy bien, pero al principio del programa estábamos un poquito alarmados porque nos llegaban reportes de cierta tensión, brasileños quemando la bandera, hubo una estampida de gente que salió a la calle a correr allá en Río de Janeiro, en fin, pero parece que las cosas se han calmado, no sabemos. ¿Tú cómo ves esto ya pensando un poco en el ánimo de un país que tiene elecciones, que tuvo protestas, que se gastó mucho en el Mundial, que inviertan en el ser humano y no en el Mundial, en fin, y que tiene además unas olimpiadas también en dos años, las olimpiadas en Brasil. Bueno, Rubén, yo creo que Brasil es un país que, como muchos de los países de América Latina y también aquí en los Estados Unidos, tiene grandes contradicciones sociales. Aquí en los Estados Unidos, pues el país más rico del mundo, tenemos 50 millones de personas que viven en la pobreza, pero ese es otro tema. Brasil ha demostrado en las últimas, especialmente bajo el gobierno de Lula, las dos presidencias de Lula, superó mucho, enormemente, tanto económicamente como en el tema social. Fueron millones de brasileños que salieron de la pobreza, la clase media creció, la economía de Brasil se fortaleció, sin embargo, tiene retos, tiene retos por el tema de la exclusión social, porque todavía hay mucha gran parte de la población que viven en la pobreza y el problema de la América Latina no solo que es el tema de la pobreza sino de la inecualidad, porque cuando uno mira los indicadores económicos, los índices de pobreza, por ejemplo, en África, pero cuando miras países como Brasil o como México u otros, donde la inecualidad, América Latina es el continente más desigual del mundo, porque puedes tener tú un Carlos Slim entre los hombres entre los hombres más millonarios del mundo, magnates y personas que están luchando para vivir. Entonces, cuando tú lo ves en ese contexto, por supuesto, había mucha razón dentro de ciertos sectores de la sociedad brasileña, pero lo otro que me gustaría notar es también que hubo una campaña desde mi punto de vista, esto es muy personal, también de descrédito contra Brasil y especialmente contra el gobierno brasileño y con la presidenta Rousseff por sectores políticos usando el tema del mundial como para descreditarla. Yo, mira, aquí uno veía las noticias que no van a estar listos los estadios, que no lo han terminado, que una desorganización, que esto, y eso era todos los días, todos los días, todos los días, especialmente en las últimas semanas antes del mundial. Tuvo que salir la presidenta Dilma a dar declaraciones, el presidente de la FIFA, etcétera. ¿Qué pasó, Rubén? Comenzó la Copa Mundial, no lo digo yo, lo he leído de los directores técnicos, de los equipos, ha sido una de las mejores copas del mundo, la organización, no han habido mayores inconvenientes, salvo algunos problemas de transporte por la geografía de Brasil, que uno ignora que Brasil es un país tan grande y movilizarse de una ciudad a otra a extremos ha sido un poquito complicado, especialmente para los visitantes, pero en términos generales, pues ha sido un buen mundial en el término del espectáculo deportivo, por supuesto hay muchas cosas que deja que desear que decir y ahí es donde nos metemos al tema de bueno, si hay una mafia o no en la FIFA, si ciertos juegos están arreglados o no, o por lo menos si algunos árbitros deliberadamente perjudican a ciertos países, porque no es un secreto que pues convenía que por lo menos Brasil, como decía la persona que habló, que Brasil y que Argentina y que estos grandes países llegaran a las semifinales, no, porque hubiera sido otro el mundial si era México, aunque México tiene una legión de seguidores muy grande, no debemos olvidar con todo el respeto a la selección mexicana y el gran papel que hicieron, que México calificó de carambola, de chiripa, raspando, llegó al mundial, por supuesto no podía quedarse México fuera del mundial, porque eran gracias a Estados Unidos que le ganó a Panamá, gracias a Estados Unidos que le ganó a Panamá si no hubiera quedado México fuera. Exactamente, ¿y qué ocurría si México no iba? Bueno, sencillamente que iba a haber pérdidas para las compañías promotoras, para las empresas de publicidad, para todo lo que hay detrás de la selección mexicana, la venta de cerveza, tú sabes todo, ochocientos a mil millones de dólares, dicen los expertos, que moviliza a México cuando participa a un mundial, había miles y miles de mexicanos en Brasil, entonces bueno, hay ciertas sustancias, hay ciertas cuestiones, yo creo Rubén que este mundial cambia la historia del fútbol, en el sentido de que bueno, la derrota histórica de Brasil, yo creo que esto va a la psique de Brasil, del pueblo brasileño, de la organización de la Confederación de Fútbol Brasileño, pero también cambia porque hemos visto que se han acortado las distancias, ya no son aquellos juegos dominantes, o sea, pudimos ver una Costa Rica digna, pelearle de tú a tú a Holanda, y la... Oye, voy a la pausa, de hecho los más goleados fueron la campeona del mundo, España, por Holanda 5-1, y ahora Brasil con este escandaloso 7-1. Oye, me llegan imágenes, queman varios autobuses en Brasil, tras la humillante derrota, hay imágenes ya de quema de autobuses, ahorita les doy los datos. Amigos, aquí de Hablando Claro en Univisión América, estamos de regreso, y, bueno, ya tienen tiempo de haber sido publicadas, pero son las primeras imágenes que surgieron, ahorita voy con Ricardo, varios autobuses han sido quemados este martes en la ciudad brasileña de Sao Paulo, tras la humillante derrota de la selección brasileña frente a Alemania, informa el portal de Noticias Globo. Según fuentes policiales, los incidentes ocurrieron después de que finalizara el partido en que la selección de Brasil perdió, bueno, ya, todo mundo lo sabe, 7-1. En la ciudad de Sao Paulo, una tienda de electrodomésticos fue saqueada y al menos dos autobuses fueron incendiados, esto informa el portal de noticias Infobae. El Recife, otra de las sedes, en Recife, quiero decir, de las sedes de la Copa Mundial, la policía lanzó gases lacrimógenos en un recinto habilitado para ver el partido. De acuerdo con el diario El Universal, la tensión también se notó en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, después de que el equipo alemán metiera el quinto gol. Cientos de personas corrieron, ya se los dije desde el principio del programa, hacia las calles de la ciudad, desde la playa, lo cual causó pánico entre quienes miraban el partido. El primer partido de semifinales entre las selecciones de Brasil y Alemania finalizó, como ya todo el mundo sabemos, con la derrota de los sudamericanos en el estadio Minerao de Velo Horizonte. El equipo alemán logró marcar, ya, ahí sigue ya la cosa deportiva, ya, bueno, parte de esta cosa, mire, ya los autobuses quemados, en fin, parte de la frustración que están viviendo y que ya, pues francamente, no, ahí sociológicamente, pues, no es, no es positivo esta reacción, ¿no, Ricardo? Sí, mira, esto es uno de los problemas del fútbol, las pasiones que se desatan, y ojalá que los medios internacionales, sobre todo los medios de aquí, de inglés, no exacerberen la noticia, porque esto no es solamente lo que ocurre en Brasil, todos sabemos lo que ocurre con los famosos hooligan ingleses, ¿no? Cuando sus equipos se enfrentan y pierden allá, también hay disturbios, hacen desastre, ocurre en todas partes, ¿no? Y esto es una de las partes, digamos, negativas, ciertos sectores de, las pasiones se van y ojalá que esto en Brasil no llegue a más, que la gente se calme, porque no le hace bien al fútbol, como deporte, ¿no? El deporte que une al mundo entero, ojalá que, pues, la gente se calme, yo creo que lo ocurre. Y que también, mira, hablando de esto, por primera vez yo veo, yo tengo ya casi 25 años aquí en los Estados Unidos, de hecho, Rubén, déjame recordarte, yo estaba recién llegado a los Estados Unidos cuando ocurrió el primer, el mundial aquí, y yo vine a ver los juegos aquí en Pasadena, ¿no? Y es una atmósfera totalmente distinta ahora, porque ahora tú vas a cualquier restaurante, no solamente un restaurante mexicano o hispano, yo, aquí en la ciudad de Pasadena, yo he ido a los restaurantes que están cerca en la Colorado Boulevard, y he visto, con grata sorpresa, el público tan diverso, tanto anglosajones, como gente asiática, coreana, es decir, el fútbol ya llegó a los Estados Unidos para quedarse, de hecho, es el deporte mayor practicado entre las niñas en las escuelas, y creo que estas imágenes y esto que está ocurriendo no le hace bien, y ojalá, pues, la gente pueda controlarse. Bueno, sí, desde luego, ¿no? Pero evidentemente uno tendrá que informar de lo que... Oye, mira, pero ahorita que mencionaste lo de Estados Unidos, recuerda el partido de Estados Unidos contra Alemania, le ganó a Alemania un gol a cero nada más, ¿no? ¿No es cierto? Un gol a cero, ¿no, Roberto? Un gol a cero, la selección de Estados Unidos. Entonces, imagínate, contra esa misma selección, en su país, en su mundial, este es tremendo, futbolísticamente hablando, es tremendo. Yo, yo de hecho creo que esto que ya le podemos llamar el Mineirazo, así que a aquel le llamaron el Maracanazo, bueno, este sería el Mineirazo, y este Mineirazo ya dejó atrás lo de Maracaná, aquella tragedia de Mecaraná que está en la psique brasileña, etcétera, va a quedar rebasada, porque fue en la final contra Uruguay 2-1, ¿en el qué? En el 50, no sé qué, en el 50, pero, pero esto 7-1 en la semifinal y llegar como llegó. Entonces, futbolísticamente hablando, ahí tienen que revisar, porque yo creo que hay una camada, y fíjate que una, un español, yo estoy de acuerdo con él, decía que era la derrota de la traición, de Brasil, se traicionó futbolísticamente a sí mismo, por entrarle a esta disquemodernidad futbolística, un minuto, y acaba el programa, Ricardo, me estoy aquí, este, me estoy aquí, ya queda, queda un minuto, muchas gracias, Ricardo, por participar. Ricardo. Gracias por haber tenido tu programa, y gracias, informativo también, que es lo más importante, ¿no? Algo diferente en la radio en español, y un saludo, pues, a toda la gente que nos ha estado sintonizando, y participando con los comentarios, y siempre para servirte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, yo estoy, lo digo con Argentina, con Argentina mañana, es mi deseo, no digo que vaya, es mi deseo, le voy a echar una carne ahí, a dónde vamos, a un restaurante argentino, a ver dónde nos juntamos, pero a ver Argentina, contra Holanda, este, les espero el día de mañana, si ustedes así lo decían, de lo contrario, tranquilos, no pasa nada, gracias Roberto, gracias, este, Otón, allá en Miami, gracias. Gracias.